ERT presenta a nombre de empacaduras para automóviles fracoarmacia mérida tu amigo en la frontera gallo pinto la primera booty del pollo pese pistón servitorno forero queso artesanal valles de holanda al final de la autopista vía copa de oro de jairo martínez nacarillín en la unes de la 19 de abril casa gil donde tu rumba de graduación en familia te sale más barato alquiler venta y sobre medida primeras comuniones ubicado en su nueva sede del centro comercial el ángel casa gil la moda del buen vestido este programa llega a sus hogares gracias a la invitación de sedevap y su presidente el ingeniero josé bermúdez como el consejo legislativo regional y su presidenta la diputada charlie rojas bienvenida familia emprendedora a su programa encuentro empresarial en el día de hoy los empresarios del táchira los concejales los alcaldes de diferentes municipios del estado la gobernación del estado táchira y los diferentes gremios nos vamos a reunir aquí en el auditorio del iu para hablar sobre el tema de la armonización tributaria una figura que va a despertar diferentes opiniones pero la mejor manera de conocerla bien a fondo es participar en este tipo de reuniones mostrárselas a ustedes en el programa encuentro empresarial y así poder todos irnos educando para lo que viene con el tema de la armonización tributaria y los nuevos tributos que se empezarán a implementar en venezuela a partir del 10 de noviembre del año en curso acompáñanos vamos a comenzar la ley pero acabamos la ley nueva con cámaras de funcionamiento y como dice el título de la ley es armonicélico ordinario para evitar el gran gestión tributario y fiscal que existe en el país fue aprobado por el Parlamento Nacional el pasado 20 de julio y el 20 de julio el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional practicó el carácter de ley orgánica y finalmente el 10 de agosto el señor presidente de la república la república jurídica y el 20 de agosto el señor presidente de la república jurídica en este momento de su publicación la ley misma lo dice se extiende un periodo de 90 días continuos se extiende un periodo de 90 días continuos se extiende el 10 de noviembre del año ahora la ley tiene una vigencia anticipada en algunos artículos siete artículos que están vigentes. Por eso, en uno de esos artículos se nos ordena que vayamos adecuando nuestras leyes regionales, nuestras ordenanzas locales y municipales a la ley de abogados. Resulta que no lleguemos al 10 de noviembre y no tengamos nada, y eso sería clarísimo. Porque si eso ocurre, le advierte la ley no podrán cobrar tributos con la base de ordenanzas por ellas regionales contrarian a la ley de autorización, porque las mismas estarán derogadas. Y al estar derogadas, cometería un indígena fiscal quien pretenda poner las eminencias y cobrar tributos por ellos. La ley es una misión declara la propia ley la norma son de interés público en su totalidad. de armonizaciones tributarias que a veces nos da como susto, a veces nos da claridad, a veces sabemos que viene algo siempre a lo nuevo, nos pone así como una incertidumbre. ¿Qué hay aquí? Pienso que la reunión de este tipo de mesas de trabajo multidisciplinarias, diría yo, muy bonitas, muy interesantes, porque ver al sector público y al sector privado sentarse, analizar un objetivo común para el Estado es de suma importancia y hay que darle un gran valor, porque esa es la esencia de la demostración del querer de un Estado y de una tierra, por lo que yo lo aplaudo. ¿Cuál es la importancia de estar aquí todos sentados? Primero, escucharla, escucharla, conocerla, analizarla, como lo ha hecho nuestra Cámara de Industria y Comercio a través de su sala técnica. Ya nuestra sala dio algunas impresiones acerca de esa ley, una ley que tiene indiscutiblemente bondades para el sector privado, pero también tiene unos alertas que debemos preguntar, que debemos, y quizás son lo que usted manifiesta, el miedo. Yo creo que en función a una sana paz, a un sano crecimiento paulatino, porque hemos pasado por momentos muy difíciles, momentos de pandemia, de crisis económica, la ida de tantos tachirenses hacia otros lugares del mundo, indiscutiblemente eso nos afecta. Entonces, no hay nada más sano que sentarse realmente pensando en el Estado, pensando en todas las partes que conforman a nuestro Estado Táchira y por eso pues está el sector privado acá, estoy en este momento representando al presidente, al doctor John El Contreras y ese es el fondo y la esencia de la presencia de nosotros en este tipo de trabajo que realmente nos complace, nos complace y esperemos que realmente lleve a feliz término una armonización que pudiera que pudiera ser exitosa para la activación económica de nuestro Estado siempre que todos nos escuchemos, que todos nos sacrifiquemos y que todos pensemos en el Táchira. Encuentro Empresarial agradece a su familia haber hecho suyo este programa y este y programas anteriores en las redes sociales que aparecen en pantalla. Sigamos conociendo más sobre lo que se está analizando hoy aquí en el auditorio del IU sobre el tema de la armonización tributaria. Hay competencias tributarias y estados municipales los estados y municipios únicamente van a poder cobrar organizar recaudar los tributos previstos en la constitución de la República Iberiana que resuelve. Los principios de armonización y de coordinación no le están a los estados y a los municipios están estableciendo impuestos distintos a los que la ley les prevé establecer y desear. Asimismo hay competencias tributarias para los estados que hay que tener que ver con identificar el papel sellado y las estafillas. Hay que irse al ejercicio de la competencia de los estados de los municipios. Por ejemplo, los estados de los municipios no podrán establecer tributos que tengan un carácter confiscatorio. No puede ningún alcance, no puede ninguna cámara municipal, no puede ningún club. Estadecer tributos tienen buenas, que suelen, que sean, estructurados por la base de confiscar los proyectos que tienen. No. En segundo lugar, no puedo permitir que haya múltiple imposición intermunificación. Si usted no tiene por qué haber múltiple imposición. Tres, no puedo convertirme en un obstáculo para el desarrollo armónico de la economía nacional. Al revés, debo permitirlo, debo ampliar los mecanismos facilitadores para que el ministerio se encargue, se enamore de la economía. Entonces, esta norma, el artículo 3.1 de la loca 20 dice que la ley que está acordada del impuesto municipal para la economía económica de los comercios se ha superior al 3% de los ingresos brutos obtenidos. El mínimo que está me amando para este impuesto tampoco podrá ser superior a 240 veces al tipo de cambio de la moneda de mayor valor. Esto suena así como complejo de entender un ángulo de facilidad. Entonces, la pregunta inicial es ¿por qué se tomó como base ingresos brutos? y nos ingresó un éxito. Conversamos con algunos diputados que participaron en el debate de la ley a nivel nacional y nos dieron razones una de tipo legal que es que en la ley del impuesto por la renta es así como se estimula el cálculo de la ley sobre la base de los ingresos brutos y de manera excepcional y es de manera excepcional la diputada por este consejo será hasta un 6.5% también de los ingresos justos que yo haya obtenido. nos encontramos hoy aquí en San Cristóbal en convocatoria realizada por el ciudadano gobernador del estado Táchira y el consejo legislativo del estado Táchira acompañado por el equipo de la alcaldía del municipio de Ante hemos venido a empaparnos hemos venido a recibir asesoramiento sobre la nueva ley de armonización tributaria que va a ser aplicable en todo el territorio nacional y por ende en nuestro municipio privante bueno en cuanto a la actividad económica del municipio privante nosotros pudiéramos decir que gracias al aporte que el empresariado del municipio que hace vida económica y en el municipio privante aporta es que nosotros tenemos entonces de una u otra manera realizar actividades en beneficio de las comunidades de nuestro municipio privante a un lado de eso no toda la actividad económica que se realiza en el municipio privante aporta al crecimiento de nuestro municipio y es por eso que esta ley de armonización tributaria viene a eso a darle al municipio las herramientas necesarias para que todas las personas que realizan cualquier actividad económica dentro del municipio hagan su aporte dentro de este marco de la ley y así permitan el crecimiento de nuestros municipios es fundamental estos talleres felicitar al doctor por esa excelente exposición yo quiero hacer una pequeña recomendación en cuanto a las tablas la tabla normal no ha sido publicada quedan 45 días hábiles sin contar sábado y domingo para entrar en vigencia que recomiendo yo en la parte tributaria las personas piensan y creen que se mide por el estatus social y esa no es la realidad de los tributos los tributos de nuestro estado se miden es por tributos por recaudación es decir voy a poner un ejemplo puede ser que en barrio obrero que es una zona pudiente pueda existir una licorería aprovechando que está mi amigo aquí que tenga un ingreso menor a una licorería que esté en el barrio La Popita o en Puente Real entonces yo sugiero que en las tablas se haga un baremos a efectos de que de que quien más rente quien más gane es el que más paga y el que menos produzca es el que menos paga ¿por qué razón? porque los tributos se miden de esa manera Creo que esta es una magnífica oportunidad y en nombre del sector empresarial lo hemos manifestado en otras oportunidades creo que todo esto contribuye a que tengamos una sociedad más sana y todo esto podríamos llamarlo dentro de esta fase de transición en la que nos encontramos El régimen socioeconómico de la república en términos que establece la constitución se basa en el principio de corresponsabilidad La corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado y toda la sociedad como en este caso ha ejercido o sería el gremio del sector de profesionales de la contaduría y la administración y otras profesiones afines Ahora bien yo creo que es muy importante que el sector público elevar también estas inquietudes a nivel de este consejo porque la perspectiva desde Caracas no es la misma que se percibe y que cada uno de los concejales alcaldes diputados el gobernador etc. Entonces es importante porque no podemos equiparar la situación de una alcaldía de Chacao por ejemplo con la alcaldía de los municipios fronterizos de San Antonio de Ureña aclarar que evidentemente todas las ordenanzas municipales son de contenido tributario con esta ley de armonización ¿qué es lo importante? lo importante es que por ser de contenido tributario debe hacerse consulta pública que sería lo más salomónico lo mejor para todos que los municipios para finales de este mes debería tener por lo menos un bosquejo de la ordenanza y convocar en consulta pública a todas las personas que tienen vinculación con la misma y todo llegar a un consenso la idea no es colocar un máximo o mínimo sino llegar a un consenso un consenso que no sea confiscatorio que evite la doble tributación igual la ley te dice del 3 al 6.5 sin embargo estamos esperando unas tablas no podemos colocar ni 6 ni 4 ni 3 porque esas tablas que estamos esperando que es lo que dice la disposición final te puede cambiar si publicas una ordenanza y pones un 6.5 pero la tabla que está por sacar te dice 3 va a haber contrariedad y automáticamente tu ordenanza o esa nicota que está colocando en ese base de nulidad está afuera entonces hacer la ordenanza hablar con la gente esperar el pronunciamiento del órgano que falta y llegar al consenso ese es el llamado excelente exposición que tuvimos hoy acá procurador sobre todo nos está orientando para llegar a ese 10 de noviembre ¿qué es lo que buscamos en el estado y a nivel nacional con la armonización tributaria? bueno primero la ley de armonización tributaria es una ley orgánica de carácter nacional aprobada por el parlamento nacional que procura justamente eso dar respuesta armónica coordinada al sistema de cobranza de los tributos en todo el país es una ley que es una deuda que tenía el parlamento nacional con el pueblo porque en el constituyente de 1999 esta ley había quedado ordenada en una de las disposiciones transitorias llegamos a esta ley es una ley técnica es una ley muy compleja que procura ponerle orden al desorden fiscal que existe en todo el país estados que cobran lo que les dé la gana lo que les parezca de manera discrecional y de manera subjetiva con esta ley ahora los estados los municipios tienen normas claras que obviamente por supuesto ahora serán implementadas a partir del 10 de noviembre de este año bajo la coordinación del consejo superior nacional de armonización tributaria en donde se definirán las políticas los baremos y las alícuotas que los estados y las alcaldías van a cobrar creo que en lo personal es una ley muy importante que va a permitir por un lado ampliar la base de la recaudación fiscal por otra parte el respeto el respeto entre el contribuyente y el ente activo en este caso el ente que debe cobrar los impuestos de suerte que esa discrecionalidad que existe ese desorden que existe esa arbitrariedad que existe esta ley puede comenzar a ponerle coto y los administradores como le explicamos hoy serán los primeros responsables serán los llamados a que en verdad esta ley no sea letra muerta a que se cumpla y a que las bases recaudadoras se amplíen y sobre todo a que el pueblo comience a ver retribuido sus impuestos en obras en servicios en mantenimiento en salubridad de suerte que pueda verse ganado para pagar impuestos y que la evasión fiscal se disminuya la empresa privada hay que estimularla siente que esta nueva ley de armonización va a estimular a que vengan grandes inversiones a los 29 municipios del estado si bueno hemos leído a nivel nacional de como las cámaras industriales fedecámaras a la cabeza de ellos han reconocido la importancia de la ley el carácter positivo de la ley y en reuniones que han tenido con el señor presidente de la república con ministros inclusivos del área y con gobernadores han celebrado la iniciativa parlamentaria de suerte que esta ley va a permitir que el aparato productivo se reactive a que las inversiones se consoliden se amplíen y a que el industrial sienta seguridad jurídica es decir sepa a qué atenerse y evitemos esa discrecionalidad esa disparidad donde cada quien quiere hacer lo que le dé la gana esta ley viene de una manera u otra a ponerle orden a esa situación fiscal que existe y de esa manera creemos que va a haber la bonanza fiscal de esa manera creo que la conciencia fiscal tributaria o contributiva de contribuyentes va a ampliarse y va a consolidarse diputada en este momento histórico para la empresa privada para la función pública usted como presidente del consejo sentí que tiene esta gran responsabilidad primero como mujer y ver que el estado quiere activarse económica y empresarialmente y con esta armonización cómo ves el ambiente qué ves tú aquí qué has visto en otros eventos y qué piensas ver antes del 10 de noviembre bueno nosotros hemos estado en una serie de mesas de trabajo esta es la cuarta mesa donde nos hemos encontrado con los diferentes actores del estado Táchira entre ellos bueno los comerciantes los consejos municipales las alcaldías los representantes de cada una de las alcaldías los representantes de las instituciones o las direcciones de tributos de cada uno de los municipios donde hemos estado discutiendo hoy por iniciativa del gobernador del estado Táchira nuevamente se convocaron todos los municipios y a su vez se convocaron representantes del sector económico del sector empresarial entre ellos bueno aquí está Fede Cámaras está la la cámara de licoreros está la cámara de transportistas de automotrices de repuestos automotrices está la cámara de panaderos una cantidad de hombres y mujeres que están hoy acá presentes para poder llegar y conocer primero nuestra ley de armonización tributaria le estamos exhortando a los consejos municipales que todas esas ordenanzas que salgan de los municipios vayan en esa consulta pública así como lo estamos haciendo en este nivel de que nos podamos sentar con cada uno de los representantes y que esa ley de armonización que hemos estado llevando a cada uno de los rincones del consejo legislativo es poder proteger al ciudadano poder proteger a ese hombre a ese contribuyente que va a ir allí a dejar sus tributos y que seguro estamos que van a ser las mejores las mejores relaciones en cada uno de los municipios para que podamos ponernos de acuerdo y cuando ya entre en vigencia todo este plan de armonización tributaria desde el nivel nacional estadual y municipal el 8 de noviembre nosotros podamos decir que vamos a estar con unos empresarios con unos comerciantes comprometidos con los municipios con el estado y con unos hombres y mujeres que están al frente de las cámaras municipales de las alcaldías igual que el consejo legislativo de la mano donde hemos podido armonizar y poder llegar en un solo fin que es seguir que nuestro táchira siga avanzando siga haciendo ese táchira de trabajo y esos hombres y mujeres de cordialidad por eso seguro estamos que estas mesas de trabajo de armonización van a dar los frutos necesarios en cada uno de los espacios diputada presidenta para finalizar este programa que mensaje le damos a esa familia emprendedora que está viendo este importante programa bueno nosotros desde el estado táchira le podemos decir que el emprendimiento es una pieza fundamental y es por ello que los emprendedores que estén contemplados en toda la normativa en esa ley que los protege en ese equipo de hombres y mujeres que vienen haciendo este trabajo tiene dos años para poder ejercer su emprendimiento y después pasar a lo que sería ya el nivel de empresario de comerciante de acuerdo a lo que estén iniciando creamos en el táchira nosotros los hombres y mujeres el táchira somos hombres y mujeres de trabajo hombres y mujeres que vamos a seguir apostando todo porque nuestro estado sigue adelante y a ustedes los emprendedores les abrimos los brazos para que sigan allí se han creado diferentes leyes se han creado diferentes mecanismos para poderlos proteger a ustedes Casa Gil donde tu rumba de graduación en familia te sale más barato alquiler venta y sobremedida primeras comuniones ubicado en su nueva sede del centro comercial El Ángel Casa Gil la moda del buen vestir este programa llega a sus hogares gracias a la invitación de Sedebap y su presidente el ingeniero José Bermúdez como el consejo legislativo regional y su presidenta la diputada Charlie Rojas queso artesanal Valles de Holanda al final de la autopista vía Copa de Oro de Jairo Martínez Nacarillín en la UNES de la 19 de abril TRT presentó a nombre de empacaduras para automóviles Fraco Farmacia Mérida tu amigo en la frontera Gallo Pinto la primera butí del pollo Pese Pistón Servitorno Forero